Mi favorita de este día viernes, sin duda, que es la última gran producción del tremendísimo, único, inimitable Jackie Chan. Y dijo, ¿qué hombre más entretenido? Directores como Quentin Tarantino afirman que se han basado en sus películas para luego convertirse en cine alta. Y tiene sus años ya. Sí, por supuesto, tiene 59 y no vas a creer en el nivel de hazaña que este hombre hace. Es que es muy entretenido. Dale una oportunidad. Yo te presto esa. Mira esta china, que este es parte de este tipo. Es una china caliente, no te lo niego. Y de hecho con un nivel de apertura de pierna increíble. Mira, le va a esconder la llave y mira cómo se abre. Genial. Larga las patas, además. Bueno, ella es parte del equipo de ladrones de Jackie Chan. Que ellos tienen que recuperar unos tesoros para la nación de China. Coqueta la amarilla. Bueno, obviamente algo que caracteriza al cine de acción de Jackie Chan. Será prostitis. Es obviamente mostrar todo este tipo. Mira, es el roller así. Exactamente. Que obviamente es un deporte que no es muy popular, que nació hace algunos un par de años. Y Jackie Chan que no acepta dobles para la escena de acción. Que es un traste que tiene ruedas por todos lados. Mira, cancha como juega con el vértigo. Debo decir, y mira, y siempre en el último minuto logra escapar. Oye, no es broma cuando... Ahí no hay efecto. No, no hay efecto. De verdad te lo digo amigo mío porque siempre al final de la película te muestran cómo filmaron esta escena. Y se sacan la cresta. Oye, ojo. De Blu-ray viene la información. Sí, Jackie Chan dice, en Estados Unidos se mide la importancia de un actor por los millones de dólares que gana. En Hong Kong, por la cantidad de huesos rotos que tiene el cuerpo. Oye, mira, lo que van a ver es algo que él puso de moda en los años 80. Y creo que no me equivoco cuando digo que él inventó el parkour. El parkour, pues. Sí o no. Créeme, esta escena es clásica. Y el parkour en patines también porque anteriormente... Absolutamente. Bueno, ¿qué es eso el parkour? Este deporte urbano que es ir sorteando obstáculos. Atención porque obviamente para todos los fanáticos, algo que caracteriza a este maestro del kufu tradicional es el momento en donde pelea cuerpo a cuerpo con todas las habilidades de arte marciales. Esto es una mezcla entre arte marcial y una demostración circense. ¿Quién es ese fanfare? Una coreografía. Es uno de sus grandes amigos, un gran maestro de artes marciales. Atención, porque aquí apuestan que obviamente hay que a ver quién saca del sillón al otro. Mira, en un espacio muy limitado van a tener, van a ver la última gran coreografía de demostración de lucha de kufu. Viejo, esto es notable, The Matrix, que obviamente se especializaron en imitar estas peleas con Conesa, pero aquí se lucen, mira. ¿Qué te parece Gonzalo? Sí, 49 años, le repito, y a Kichan y está como túnel, el hombre se mueve impresionante. ¿Y el moreno es bueno para pelear también? Sí, pero muy panfarrón. Y a Kichan le va a pegar. Bueno, dale, porque aquí obviamente están haciendo una proeza donde te digo, el ejercicio circense colinda con la capacidad marcial de ambos exponentes. No, pero son secos. O sea, créeme que aquí, aunque muchos lo puedan llegar a poner en duda, hay un ejercicio cinematográfico de calidad. Filmar una película sabiendo cuánto acercarse, cómo desplazarse, siguiendo de cerca los movimientos, pero sin obviamente empañarlo, es muy difícil. Los conconeses son un maestro de andado cátedra. Este no es un género menor. No, no es un género menor. Así como el western le aportó gramática al cine en sus comienzos, créeme que lo último grande manifiesto del lenguaje del séptimo arte es gracias a este hombre, Jackie Chan. Muy bueno, aprende, señor. Tiene una cabeza de algo. Exacto, estas son las religias que tienen que recuperar y esta pelea siempre entregando alguna lucha original en el aire. En el aire ahora. Y obviamente Jackie Chan se tiró efectivamente para caída. Esto lo hacen de verdad. Lo hacen de verdad, lo hacen en dos partes. Girarse en paracaídas y tiene una cámara con un ventilador gigante. Así que están flotando, están flotando. Y atención, cuando viene este gran momento donde Jackie Chan se tiene que, para zafar de su enemigo, sacarse al paracaídas y enchecarse a la buena de Dios. Jackie Chan se va a morir. Oye, para los amantes de este cineasta, esto es una especie de segunda parte de un clásico de Jackie Chan, las armas de Dios. China y Zodiac, el zodiaco chino, es la última gran película de este tremendo cineasta de actor que hoy día trajimos en el estreno exclusivo. Buenísimo. Como todos los que nos prefieren. Quedé encendidísima. Sí, muy buena película.